¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo podcast. ¡Qué emoción volver a nuestros podcasts de Zona Misteriosa con invitados! Estoy demasiado emocionada porque hoy estamos con, ya la ven, ya la ven, ya la están viendo por ahí, ¡Megumi! Estrella TikToker, influencer, bailarina, exótica, pues no, bailarina exótica, o sea, chica exótica. Ya me sonrojé. A ver, preséntate para los que no te conocen, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Megumi Hasebe, si se preguntan por qué el nombre es porque mi papá es japonés, pero mi mamá es colombiana, por eso hablo así y seguramente se me va a salir el costeño porque soy de Cartagena. Muy loco. Soy actriz y también soy creadora de contenido, principalmente para TikTok e Instagram. Yo ya le voy a entrar a preguntar varias cositas a Megu, pero quiero que antes que comencemos este podcast, de una vez es algo que les voy a decir en todos los podcasts, quiero agradecer al locutorio, que es el espacio donde estamos grabando esto. Si ustedes están en Bogotá, quieren grabar sus proyectos, sus audios, bueno, todos ellos tienen unos estudios espectaculares, entonces pues aquí en la descripción también les dejo la información o si no, pues lo buscan como el locutorio y ahí está todo para que pues vayan y utilicen el espacio que está increíble y que es acá donde estamos, ¿ok? ¿Te gustó el set, por favor? Está precioso, o sea, le estaba diciendo a Pau que parece como cuando uno entra a la atracción de Harry Potter que los cuadros se mueven. Quiero que todos le presten mucha atención al detalle, pusimos pajaritos acá, allá se mueve el cuadrito, se mueven las velas y todo esto es real, o sea, no puedo tocarlo, pero es real. Bueno amigos, estoy muy feliz de volver aquí a nuestros podcasts de Misterio, ya saben que es un podcast que va a abarcar temas que generalmente escoge el invitado que les guste y pues también vamos a indagar un poco como en esos misterios de las personas que vienen, ¿ok? Megu es la primera vez que viene, así que seguramente van a haber cosas muy interesantes por contar. ¿Será? Sí. Yo creo que sí, porque a ver, vamos ahora sí a comenzar. Comenzamos por el hecho de que no tienes una descendencia únicamente de acá. ¿Cómo es eso de ser de otros países? Seguramente muchas personas preguntan, ¿será que habla japonés, no habla japonés? Cuéntanos un poco ese background. Realmente mi vida es un poco extraña, porque siento que las personas me perciben mucho como japonesa, porque mi papá es japonés y pues realmente sí soy 50-50, pero yo me crié totalmente colombiana y en la costa, en Cartagena. Eso es muy loco. Y mi papá siempre ha sido un papá muy responsable, pero siempre ha trabajado lejos. Entonces digamos que como tal yo no crecí con la cultura asiática. A mí me crió mi mamá, con todo el apoyo de mi papá, pero pues a mí me criaron colombiana. Entonces cuando yo veo la percepción de las personas que es como que asiática, japonesa, y yo me siento como tan indiferente, no porque no me guste, sino porque no he tenido la oportunidad como de ir, vivir allá, tener como la experiencia, lo siento como tan alejado de mí. Pero realmente yo me crié como colombiana. No hablas el idioma, no. Es que yo una vez le pregunté, yo, bueno, dime algo en japonés. Y ella, no. Y yo, no, por esa chiviada. Esto es terrible, o sea, ¿cómo? No, pero es un propósito de vida. Igual vas, bueno, ya para cuando subaste, supongo que la gente sabrá, vas a ir a Japón. Sí. La había contado, pero en primicia. Sí, o seguramente ya sabes allá, no sabemos, pero ¿cómo te sientes con eso? O sea, no, estoy muy emocionada. O sea, es que es el viaje de mis sueños. Mucha gente me escribe como que ¿por qué no vas? Y es que la gente no piensa o no es consciente de la dimensión que es hacer un viaje de eso. Sí. Porque no es un viaje barato. Total. O sea, es un viaje en el que te tienes que gastar un montón de plata, en el que tienes que hacer un montón de trámites. Bueno, yo porque tengo el pasaporte japonés, digamos que no es tan fácil, pero como es un sueño compartido con mi novio, pues obviamente él es colombiano. Sí. Pues él sí tiene que hacer todo el proceso y realmente no es tan fácil. Claro. Entonces, y pues uno no puede ir dos días a Japón, tres días, un fin de semana. Uno tiene que sacar mínimo un mes. Entonces, uno apartar un mes de vacaciones es difícil. Muy complicado, la verdad. Y creo que ahí podemos empezar a tocar un poco como ya los misterios un poco de este podcast que se me hace muy interesante, ¿no sientes que es muy loco ya empezar a ir a una tierra en donde tienes una descendencia, donde seguramente hay muchas historias y puede que conectes de una forma muy espectacular? Mira que yo estaba pensando en eso porque desde que decidí que íbamos a hacer el viaje este año, me puse a ver videos de Japón y de todas las ciudades. Y empecé a sentir como una cosa en el pecho que no sé cómo explicarte, que yo decía, ¿será que cuando yo llegue voy a decir, volví a casa? O sea, no sé si mi espíritu, mi alma de la japonesa pasada que llevo en mí va a sentir como llegué. O sea, te lo juro que cuando veo los videos siento algo en el pecho, muy grande. Y no sé, yo creo que sí cuando llegue allá va a ser como, creo que tenía que estar aquí. Amo, ¿qué digas? Eso de la japonesa pasada, ¿por qué nos puede meter en el tema de tú crees en la reencarnación? O sea, yo siento que yo puedo, o sea, no creo fielmente, pero pienso que puede ser. O sea, no lo descarto. Y yo creo que es así con muchas cosas. Como que yo digo, ok, sí, tiene mucho sentido. Hay cosas que siento en mi corazón y que digo, tal vez sí he vivido otras vidas, pero no soy capaz de asegurarlo. O sea, no sé. ¿Qué sientes que son esas cosas que tú dices, esto es raro que pase, o siento que esto ya ha pasado? ¿Te considerarías en caso tal como alguien que ya ha vivido algo o no? Yo no sé, pero cuando la gente dice, no, yo siento que tú eres un alma joven, yo siento que tú eres un alma vieja. Yo siempre me he sentido un alma vieja, no un alma joven. Amo. Entonces, como que por ese lado yo digo, sí, yo siento que siento como si en esta vida yo estuviera aprendiendo muchas cosas o también recibiendo muchas cosas lindas que tal vez en vidas pasadas no alcancé a vivir. Y que mis vidas pasadas me enseñaron muchas cosas para lo que tengo hoy. Porque realmente yo siento que entre todo, porque el cambio no ha sido fácil, he logrado tener una vida que me hace muy feliz. Y yo digo, esto debe ser el trabajo de tres vidas. Y no sientas que hay cosas que literalmente como que tú haces y dices, es que ya se me facilitan muchas, mientras que hay otras que tú dices, pero ¿por qué no las puedo cumplir todavía? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Sí, si yo, por ejemplo, a veces tengo recuerdos, no recuerdos, los déjà vu que llaman, tengo déjà vus muy fuertes. Que yo digo como que, no sé si es, si tiene que ver con las vidas pasadas, pero es como si todo fuera un infinito, como si todo estuviera conectado y como si lo que tuviera que vivir ahora ya estuviera escrito. O sea, no me gusta, o sea, es como que me gusta pensarlo, pero tampoco me gusta porque siento que no tengo decisión. Como que, ah, o sea, como sea, mi vida ya está escrita. No. Pero a veces, no te voy a negar que tengo unos déjà vus que yo digo como, oh my God, ya esto lo he vivido. Pero muy fuertes. Qué loco. Entonces, como que eso sí me hace pensar mucho en las otras vidas, o si será que todo está escrito y lo estamos repitiendo, no sé. Me gusta que entremos a ese tema, porque justamente cuando yo le dije a Megu, como bueno, dije, hablamos. Entonces ella me dijo como, no, pues a mí me pasaron unas cosas extrañas con el sueño, que ya vamos a entrar a hablar de eso. Entonces, ¿qué has sentido tú? ¿Qué experiencias? Cuéntale a la gente. ¿Qué es eso que viviste? Porque hoy creo que nos vamos a centrar un poco en el tema de las experiencias extracorporales. A ver, ¿qué te cuento? Para introducción, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en un colegio católico y yo era muy, muy, muy espiritual. Yo estaba muy conectada con mi lado espiritual, iba a las capillas, oraba, sentía que tenía como un vínculo con Dios muy grande. Y realmente mi colegio me dio los espacios para hacer esto como de una manera muy bonita. Yo creo que ese mismo hecho de estar tan conectada con mi parte espiritual me hacía tener experiencias raras. Yo cuando estaba en el colegio, pues al principio no lo entendía, pero yo sentía como que cuando me dormía o cuando me relajaba, como que me salía del cuerpo. ¿Qué edad tenías ahí? Es que yo empecé muy pequeña, es que no me acuerdo. Es que para mí era como algo normal en mí. Yo decía, cuando como que me estoy quedando dormida, siempre me pasa. Como el estado en que siento que me salgo de mí, que puedo ver a mi hermana haciendo tal cosa, a mi mamá pasando, pero ellas me ven a mí dormida. Qué loco. Pero yo soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Para mí era normal. Y alguna vez se lo comenté a alguien y ahí fue donde, si no estoy mal, fue a mi tía, que le conté. Y ella me dijo, te estás desdoblando. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué es esa explicación? ¿Qué es eso de desdoblarse? No entiendo. Y ahí ella me contó que ya se había leído un libro, no me acuerdo cómo se llama, en donde el alma salía, el ladrón de cuerpos creo que se llama. Lo he escuchado. Sí, ¿verdad? Como que el alma se salía y lo invadía a otra alma. Bueno, algo así. Ella me echó ese cuento y yo como que dije, ok, de pronto. De pronto. Hasta ahí no fue. A ver. A ese momento realmente yo lo llevaba muy bien, porque era algo que no podía evitar. No te voy a negar que sí había veces donde me angustiaba, porque es un estado donde tu cuerpo pues no se mueve, o sea, tú no. Pero sí eres consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y había veces que era muy largo, o sea, como que yo me desesperaba y decía, ya me quiero despertar, me quiero mover. Y no podía. Y digamos que eso fue evolucionando a lo largo de los años hasta cuando ya llegué a once, en donde ya tenía unos episodios que eran muy largos, de estar ahí como, es que yo sentía como si estuviera un poquito más arriba de mi cuerpo, como flotando. Y podía ver a mi hermana, a mi mamá, a todo lo que pasaba en la casa, pero yo estaba dormida. Pero te veías a ti, a mí no, no, eso nunca, nunca me vi a mí, siempre veía a las personas que estaban a mi alrededor, pero a mí misma no. Y nunca me iba muy lejos, o sea, siempre estaba como arriba de mí. Qué loco. Y sentía como que flotaba encima de mí. No, ya de ahí me vine para Bogotá, me vine a vivir a la casa de una amiga de mi mamá y ahí fue el episodio traumático en donde dejé de doblarme. Si quieres, antes de que lo contemos. Si no lo conté, porque yo no sé qué tiene preparado, Paola. Me encanta, porque es que quiero explicarle a la gente un poco lo de las experiencias extracorporales, porque seguramente muchos no conocen. Ustedes saben que acá también entran muchas personas que conocen de estos temas gracias al podcast, entonces quiero explicarlo un poco más. Y es que las experiencias extracorporales creo que es muy diferente, porque digamos que hemos hablado acá cosas de sueños, cosas de pronto controlar sueños, tipo sueños lúcidos que ya le dieron un episodio, o déjà vu, como la sensación de que ya algo pasó, que es lo que estabas hablando. Pero las sensaciones extracorporales o experiencias extracorporales son algo ya muy diferente, que literalmente es lo que me gusta hablando. Yo acá tengo como información como para ser un poco más precisas y científicas frente a este tema. Pero estas experiencias extracorporales también las conocen de diferentes formas. Proyección astral es uno de los términos viaje astral, que también mucha gente lo dice. Desdoblamiento astral, que es lo que te decía tu tía. O proyección de la conciencia. Generalmente, lo que pasa en este estado es básicamente como sentir esa sensación de que estás fuera de tu cuerpo. Literal, como que flotas, o sea, es literalmente lo que tú estás viviendo. Bueno, lo que tú viviste en ese momento. E incluso hubo varios expertos que se dedicaron a hacer experimentos sobre este tema y como tratar de entender un poco más. Y es como si uno estuviera como en un estado meditativo, como donde la mente no está como completamente despierta, pero sí consciente. O sea, es como incluso muy parecido al estado REM, que alguna vez les expliqué cuando da parálisis de sueño. Que igual no es lo mismo, no es lo mismo, pero sí tiene como una relación muy particular. Estas experiencias se les llama EFC o como experiencia afuera del cuerpo. Ese es como el término científico o OBE en inglés, Out of Body Experience. Y hay algo muy interesante de estas experiencias y es que también están divididas como en varios tipos de experiencias. Son como clasificadas en categorías. Entonces, la más, yo creo que esa es la que te puede que te haya pasado a ti un poco, que es durante o cerca del sueño. Cuando estás como en ese espacio como de tratar de dormirte. Entonces, lo que hace es como una asociación incluso con los sueños lúcidos y experiencias que informan al cerebro como qué está ocurriendo en ese momento. Entonces, yo creo que esa es algo muy cercana. Hay otras muy interesantes que son experiencias cercanas a la muerte. Esto yo lo he escuchado bastante. No sé si has escuchado como doctores que hablan de personas que entran en unos estados lúcidos, súper locos. Y para ellos, incluso me han salido TikToks que pone como el doctor, como el paciente se despertó, está súper feliz, no sé qué. Y para ellos ese es el peor momento porque es cuando la persona está aproximada a fallecer. Sí. Un dato para que sepan. No me acuerdo bien cómo le llaman, la verdad. Sí, no me acuerdo cómo le llaman a ese estado, pero es cuando la persona ha estado muy mal, muy mal por meses o días que ya dicen, no, esta persona ya paila. Y de repente la persona como que cobra completa lucidez, está en completa tranquilidad, está incluso, se ve mucho más activo. Y los médicos generalmente lo asocian es con que ya está próxima a esa fallecer. Eso es una locura. O sea, no sé cómo funciona el cerebro ahí. O sea, no sé si triste o feliz porque es como, ok, es un último momento de vida feliz, ¿sabes? Pero también es como cruel por el lado de que hay esperanza. Exacto. Igual que tú ves, no sé, vas a ver a tu familiar y lo ves de repente así súper feliz y es como ya está bien y el otro día es como, sí, un poco loco. Un poco cruel. Sí. Literal. También hay otro tipo de experiencias de ese tipo que tú vives que es bastante interesante. Creo que alguna vez yo lo viví, es bajo inducción o bueno, inducción, no sé si se dice así la palabra. Inducción. Inducidas. Inducidas. Sí. Recomprimemos. Experiencias inducidas y ya pues puede ser bajo, no sé, tipo alucinógenos o cosas así. O estados mentales tipo meditación o hipnosis también. Ok. Donde la gente pues puede tener ese tipo de experiencias. Entonces quería explicarles un poco sobre, sobre esa, ah bueno, esto es bien interesante porque también se divide en fases. Que seguramente tú las puedes ir identificando a medida que te lo diga. La fase de espera es la primera fase cuando empieza esta experiencia extracorporal. Y es donde todo el ambiente que te rodea como que se detiene por un momento. Como que es cuando estás entrando ahí, como que se detiene un momento y va a empezar ese momento que es la cataléptica. Es la siguiente que sigue. Y es cuando ya no puedes realizar movimientos voluntarios de alguna forma. Que yo creo que te pasa así y seguramente también algunos lo entenderán si han sufrido de parálisis de sueño. Que es algo muy similar. Y ahí es donde entra la etapa de separación. Que es justamente donde tú sientes que flotes. Como que se te sale el alma. Depende porque creo que esta no la tenías tú. Pero surge la libre circulación que es cuando las personas se empiezan a controlar. Que igual ahí es donde ya vamos a hablar como de tu experiencia. Y finalmente el reingreso. Que hay muchas teorías, obviamente mucho más terroríficas. Que dice la gente que por ejemplo si tú sufres de eso no tengas espejos. O cosas así porque el alma puede que no regrese al cuerpo. No me asusten. Entonces quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia. Bueno, primero debo decir que nunca me alejé del cuerpo. Eso sí, nunca llegué hasta ese punto. Pero sí sentía que flotaba literal encima de mi cuerpo. O sea, no es como simplemente estar arriba. No, tú sientes que flotas. O sea, como si estuvieras en el agua. Y flotarás. Así se siente. Pero bueno, les voy a contar de mi última vez. Que me desdoblé. Como les contaba, me había venido a vivir a Bogotá sola. Y la única persona que yo conocía aquí en Bogotá. Era una amiga de mi mamá. Y ella para ayudarnos. Ella no tenía otra cama. Me dijo pues duerme conmigo. Entonces yo dormía con la señora. Me acuerdo que enfrente de la cama. Había como de estos relojes digitales. Que tú puedes ver la hora con los números tal cual escritos. Sí. Y pues para mí era incómodo dormir con la señora. Pero pues tenía que dormir con ella. Porque no tenía como más. Sí. Y una de esas noches estando aquí en Bogotá. Yo me acostaba a dormir normal al lado de la señora. Yo dormía del lado de la pared. Ella dormía del lado pues donde te puedes caer. Yo dormía del lado de la pared. Donde te atrapa el demonio en caso tal. Yo dormía segura, entre comillas, al lado de la pared. Yo me empecé a quedar dormida. Y empecé a sentir que flotaba sobre mi cuerpo. Pero esta vez fue diferente. Porque por primera vez yo como que podía girar sobre mí misma. Ok, qué loco. Literal, como un pollito. Literal, pensé en el pollito yo como un pollito. Como un pollito yo. Y yo no sé cómo explicarles. Pero mi sensación era de absoluta paz, tranquilidad y de diversión. Porque el hecho de estar girando era como jugando. O sea, yo me sentía como si mi alma estuviera jugando. ¿Y tú sentías que tú lo hacías? Sí, como que yo giraba y giraba. Lo controlabas. Pero no me iba de encima del cuerpo. Sí. Yo giraba y giraba y como que me divertía mucho haciéndolo. Y veía la hora en el reloj que tenía enfrente de la cama. Y veía que pasaba el tiempo. Pero pues como tranqui, súper feliz, disfrutando de mi momento, flotando. Pero no es como que yo fuera consciente. Ay, sí, estoy flotando. Soy mi espíritu y estoy aquí jugando. No. Era como algo muy fuera de lo racional. O sea, pensabas que estabas soñando. No, no, eso no. O sea, yo estaba absolutamente segura de que yo no estaba soñando. Porque primero estaba viendo como el reloj. O sea, yo lo veía. Y veía como pasaba el tiempo y yo jugaba, jugaba. Pero ahí es donde viene. Cuando yo caí, como en conciencia de yo no puedo flotar. Yo no puedo girar así y jugar. Sí. No puedo. No puede hacer nada. O sea, como que cuando la parte racional vino a mí, yo caí en la cama. ¡Pah! Durísimo. O sea, yo sentí que yo estaba aquí y caí. Y como que me hundí en la cama y caí muy fuerte. Y cuando caí, caí con la cara hacia la pared. Y cuando abro los ojos, según yo, o cuando veo a la pared, sale una sombra de la pared. ¡Oh, Dios mío! Y empiezan a sonar muchas voces. ¡Uy, qué fuerte! Muchas voces. Como cuando estás en una multitud y escuchas así. Pero habían gritos, habían súplicas. Pero me dio tanto miedo que yo solamente pensaba, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. No quiero que me digan nada, no quiero escuchar, no quiero saber nada, no me interesa. O sea, era una angustia que no sé cómo explicarte, porque era muy real. No era un sueño. Yo estoy segura que no era un sueño. Y me hablaban y me decían, y yo estoy segura que ni siquiera era en español. O sea, yo sentía como un montón de voces. Japonesibes por no hablar japonés. Pueden ser japonés y no les entendí. Gran paya. De pronto me estaban dando los negros de la lotería. Ahí la cagaste. Pero era, te lo juro que era una sensación muy abrumante, porque era como si se hubiera abierto un portal y mucha gente me quisiera decir cosas. Qué loco. Pero al mismo tiempo, y eran tantas al mismo tiempo que no se entendía. Y estaba como esa sombra, muy fuerte al lado mío. Y yo quería por lo menos como girar la cabeza. ¿Sabes? Como que no quiero escuchar, no quiero ver esta sombra. Quiero girar la cabeza hacia el otro lado. Y no podía. Estaba inmóvil. Paralizada. Y yo empecé a hacer mucha fuerza. Muchísima fuerza para poder girar la cabeza. Y fue tanta la fuerza que yo me giré y le pegó un puño a la señora con la que yo dormía. De razón. Sí. Ya no te pasó más. Y después de ese día, pues la señora se levantó súper asustada porque pues... Y yo le pedí perdón. Y literal cuando, digamos que ya pude moverme, volví a girar hacia la pared a ver si había algo. Y pues ya no estaba el sonido ni la sombra. Y después de eso no me volví a desdoblar. Nunca más. Nunca más. O sea, ni una vez. Nunca más, ni cerquita, ni nada. Y algo parecido, ni parálisis, ni... Nada, nada. O sea, antes lo que te digo, en el colegio me pasaba mucho. También siento que porque yo era muy, muy espiritual en el colegio. Yo siento que ya he perdido un poco esa parte desde que me vine a vivir a Bogotá. Porque Bogotá trae todo lo malo de ti. Pero ¿sabes qué? En Bogotá me pasamos. Yo sigo, digamos que yo creo en Dios o en un ser supremo. Pero como tal, con todo lo que he leído, con todo lo que he escuchado, no creo en ninguna religión. Exacto. Y más que bien, eso pasa mucho cuando vienen como de colegios donde pues la religión era como el main y como que terminan alejándose un poco. Exacto. Entonces siento que sigo siendo muy espiritual a mi manera, pero es que antes siento que era como un 60% de mi vida. O sea, yo iba a orar todas las mañanas, también en las tardes, en las noches. O sea, siempre estaba como muy conectada con esa parte. Y yo siento que eso fue lo que abrió la puerta a que pasaran todas estas situaciones. Qué loco. Porque acá yo tengo unas preguntas que ahora en este podcast va a estar chévere esta parte porque vamos a hacer dos partes donde hacemos como un conteo, un cuestionario misterioso y otras preguntas rápidas misteriosas. Ok. Entonces justamente la primera de esas rápidas era si creías en Dios. ¿Cómo percibes tú a Dios? Yo percibo a Dios como una energía que nos une a todos. Realmente es como si nosotros todos hiciéramos parte de Dios. Ok. Así lo siento yo. Pero no solamente me refiero como a los seres humanos, los animales, la naturaleza, el planeta. Siento como si todos hiciéramos parte de lo que es Dios. De lo menos. Y siento que es algo que nunca vamos a poder entender. Sí. Pues, oh, quién sabe que... Bueno, nos muramos y se revele toda la verdad. Y se revele toda la verdad. Y uno acá esforzándose. Pero sí siento que es como una energía suprema, pero no la podría como definir o... Y sí, siento que no vamos a saber nunca realmente cómo es, pues hasta que pasemos a mejor vida. Y por ejemplo, ¿crees como en las cosas sobrenaturales, esos misterios paranormales, como que existen esas cosas para ti o no? A ver, a mí como tal nunca me ha pasado nada, aparte de lo que te conté. Pero, por ejemplo, a mi tía, la que te conté que se leyó este libro, sí le pasaban muchas cosas. Ok. Y ella decía que muchas veces vio demonios. Qué fuerte. Muchas veces ella siente que hay fantasmas que la persiguen. También me acuerdo que había una familiar que tenía un señor que vivía en su casa. Y una vez ella fue a visitar a una de mis tías. Y el señor era como tan celoso que se vengó como de mi tía de que se estuviera quedando esa señora en su casa. Y pues eso cuenta mi tía. Yo le creo, no creo que tenga que decir como mentiras. Y la agarró como por los hombros. Sí. Y ella lo vio. Y lo que hizo fue como cerrar los ojos y empezar a orar. Y ella sabe que es él porque la señora tiene una foto del señor cuando vivía. Ya. Y ella lo vio. Entonces como que sí tengo cosas cercanas, personas cercanas que han vivido cosas de este tipo. Pero a mí, siendo que soy muy miedosa, nunca me ha pasado. Aparte de lo que te conté. Pero crees que existe. Yo sí creo que existe. Claro, y con lo que te pasó, por ejemplo, ¿qué piensas? O sea, eso es como un plano que crees que había algo de mal ahí con las voces o te daba inquietud. ¿Qué te generaba ese miedo? Yo siento que aunque yo no entendía lo que las personas me decían, yo sentía angustia. Y eso me hizo sentir también así angustiada. Y realmente trato de no pensar en eso porque yo digo, ¿qué tal que sí exista como ese lugar, como las almas en el purgatorio, una cosa así? Y que las almas sufran, eso me da como de todo. Y es como que tal que, o los espíritus que se pierden, que quieren decirle algo a sus familias, no sé, tantas cosas. Que yo digo, ¿será que de verdad los espíritus no descansan en paz? Qué loco. Puede ser. Pues puede ser una gran parte de la gente que muere, no sé. Como que yo sí creo un poco como que existe esa parte donde si mueres hasta accidentalmente, o si no fuiste como muy bueno, seguramente pueden haber cosas por, como por pagar, por así decirlo. Pero no como pecado, como bajo la religión, sino más como que lecciones que no se ha aprendido. Como desde mi lado, como que yo sí creo cada vez más en la reencarnación. Siento que sí hay como cosas que se pueden quedar ahí repitiendo. Puede ser más difícil. Eso me da pánico. Ya sé. Qué loco. Yo amo. Yo tengo que ser muy honesta y yo realmente le tengo mucho miedo a la muerte. Pero yo creo que es como por eso mismo. Como esa incertidumbre de que puede haber después. Pero ¿crees que puede ser algo peor? Como al sufrimiento humano. Ese diálogo que escuché. No, me hizo sentir que la estuvieron pasando muy bien. ¿Recuerdas algo claro o no? No, no. Te lo digo, o sea, no. Yo decía, no quiero entender, no quiero entender. Pero el sonido era como un murmullo, como, sí, no se entendía. Sí, qué loco. Pero yo creo que era más por lo que eran muchas voces al mismo tiempo. Entonces nunca entendí nada. Gracias. Gracias a Dios. No, imagínate yo con un mensaje. No le tienes que entregar este mensaje a esta persona. ¡Ay, no! Literal. Eso se me hace como dones bien locos y que tenerlos es como, wow. O sea, una responsabilidad fuerte. Y es que yo creo que fue tanto el susto que yo me llevé en esa ocasión, que yo creo que yo también por eso empecé a alejarme. Ya. Porque yo decía, yo realmente quiero cargar con este don, entre comillas. Sentías que tenías eso. Sí. Y yo decía, no sé si yo lo quiero desarrollar. Ya. Me gusta mi mundo terrenal. Ya. Puede ser, puede ser. Mucha gente como que cierra la posibilidad por miedo. Conozco muchas personas que lo han hecho. Entonces pues tomé distancia. Está bien, está bien, no pasa nada. Te voy a hacer las cinco preguntas rápidas. Creo que ya igual respondiste la primera, que es crees en Dios. ¿Cómo la definirías? Si no. Que crees en Dios. ¿Sí o no? Sí. Listo. Presenciarías... ¿Qué prefieres? Presenciar un asesinato o un evento paranormal. Es difícil. Sí. Un evento paranormal. ¿Qué prefieres? ¿Ser poseído o que te mate un asesino? ¿What? Eh... Uy, no. Cualquiera de los dos panoramas es horrible. Sí. Eh... ¿Ser poseído o que...? Eh... ¿Que me mate un asesino? Tal vez porque me da miedo que poseída pueda lastimar a alguien. Ok. Igual le tienes miedo a la mía muerta, pero prefieres que te maten. Sí. Ok. Bueno, crees en la reencarnación, que ya ahí creo que lo preguntamos. ¿Qué superpoder tendrías? Mmm... Creo que teletransportación. Sí. Para presentar a mi papá en Japón. Oh, nice. ¿Él está ahorita ya? Sí. Ok. ¿Lo vas a ir a ver? Sí. ¡Oh! Me muero. Y ahora tengo un cuestionario un poco más, ya más... De respuestas un poquito más largas. ¿Qué evento misterioso te gustaría vivir? Que eso abarca muchas cosas. Porque es que la gente, cuando yo le hablo de misterios, es como, no, es que yo no tengo historias de fantasmas, no sé qué. Yo le digo, es que en serio el misterio abarca tantas cosas que puede ser lo que sea, mira. Puede ser como viajar en el tiempo, ser abducido, sí, presencias paranormales o, no sé, cosas con seres mitológicos. O sea, hay muchas cosas que abarcan lo misterioso. A ver... Yo creo que me gustaría viajar en el tiempo. ¿Y viajar allá hacia adelante o atrás? Yo creo que atrás. Es que no quiero saber qué pasa con mi vida, te lo juro. Puede ser, puede ser. Yo una vez me puse a pensar eso y yo dije, ¿será que viaja adelante o atrás? Pero pensaba mucho como es que atrás es complicado. O sea, uno no siente, pero hemos avanzado demasiado en muchos aspectos. Y atrás es denso, o sea, la medicina era repaíla, la gente era muy sucia. O sea, hay un montón de cosas bien complicadas. Pero una vistica pequeña. Dos, tres dígitas en la media. Que uno pueda observar de primera mano. Ya. Ya. Bueno, me gusta. Sí, está interesante igual como para saber cómo éramos. Me gusta. Eso. Si pudieras resolver un misterio de la historia, ¿cuál sería? Un misterio de la historia. A ver si es tan fun. A ver. Ay, ay, ay. Un misterio de la historia. Porque hay muchos. Sí, es que estoy pensando. A ver. ¿Que incluso acá? Bueno, dale. Me gustaría saber cómo construyeron las pirámides. Chévere. Hay varias teorías, pero creo que no la han dado como con lo que es. Sí, me encanta. Creo que yo también, mira, nunca lo había pensado, pero creo que sí. Me gustaría mucho. Que incluso acá, bueno, esta es otra parte del podcast que van a ver nueva. Y es que les voy a meter siempre una noticia bien interesante sobre cosas relacionadas con el misterio. Y que justamente hablamos como de qué cosas podríamos resolver de la historia. Que creo que tú lo has escuchado. Has escuchado al monstruo del lago Ness. Sí, pero he visto como tantas historias donde lo desmienten. Ajá. Que como que no sé si creo o no. Exacto. Es bien curioso porque hace poquito un profesor de Estados Unidos hizo una investigación de lo que probablemente podía hacer. Que yo le veo igual mucha lógica, ¿sabes? Como para ese momento. Lo que pasaba es que él investigó y hizo hipótesis. Él era profesor químico del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia. Se llama Henry Bauer. Y básicamente, él lo que hizo fue tratar de entender qué estaba pasando en este espacio-tiempo cuando pudo aparecer esta criatura en esa fotografía. Y es que tiene relación con especies prehistóricas. O sea, básicamente lo que él dice es que esta criatura pudo haber sido una tortuga marina que se quedó atrapada en este lago cuando terminó la Edad de Hielo. Entonces, era como una criatura que pudo haber vivido unos 12.000 años y que lo que hacía era permanecer bajo el agua mucho tiempo y salía muy de vez en cuando a tomar aire. Que creo que igual tiene mucho sentido porque, no sé si ustedes saben, pero nosotros conocemos solo el 10% del mar, que no es nada. O sea, conocemos más el espacio y no el mar. Entonces, puede haber una gran cantidad de criaturas que no conozcan. Como la llamada talasofobia, para los que no saben, es como el miedo a las cosas del mar gigantes y esas cosas. Como que, te imaginas que hay una criatura así tipo el Kraken. Entonces, puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad. A mí me da mucho, yo le tengo mucho respeto al mar. De hecho, por ejemplo... Y es que tú vienes del mar. Sí, que yo soy del mar. Pero, por ejemplo, cuando a uno lo tiran, como, ay, no, tírense aquí a mar abierto. Yo no puedo. A mí la sensación de que no sé qué hay debajo de mis pies me aterra. A mí también. ¿Sabes qué? Yo una vez dije, yo no sé a mí por qué se me olvidó ese miedo en ese momento. Una vez yo fui a Vietnam, no sé si has escuchado de los Plantón Luminoso. Ajá. Es hermoso. Eso también hay en Cartagena, pero no he podido verlo desde allá. El caso es que el Plantón Luminoso es una cosa muy espectacular, chicos. Y es como literalmente un plantón que ilumina tipo avatar. O sea, ustedes se meten al agua y se mueven y ustedes ven como eso brilla. Espectacular. Entonces, yo fui allá, pero tocaba ir literal a mar abierto. En la noche no se veía absolutamente nada. Y yo dejé que todos se lanzaran. Yo no sé nadar, pero, pues, bueno, me puse mi chaleco. Y yo veía como eso brillaba. Yo decía, no, yo cómo no estoy ahí. Ya después me lancé, obviamente, una experiencia espectacular. Y ya cuando me subí al barco, yo dije como, ¿Hubiera podido haber un tiburón? No sé, me hubieran, y yo no me hubiera dado cuenta. No. El mar es bien interesante, pero es muy curioso y yo le tengo mucho respeto. Yo también, yo también. O sea, es que es tan, es que es abrumante. Cuando uno se monta, por ejemplo, cuando estábamos en el crucero. Sí. Yo me asomaba por el balcón y veía como esa inmensidad. Y sobre todo en la noche. Sí. Que salía, sí, la luna muy bella, pero como que yo me concentraba y miraba alrededor y decía, estamos en medio de la nada. Ay, loco. Que yo igual veía esa luna y yo decía, qué loco que algo que se ve como tan allá sea tan peligroso igual porque la otra vez vi un TikTok. Es que TikTok ahora es la fuente de información, por favor. O sea, que hablamos. De información. Y desinformación. Y desinformación también. Pero la vez pasada me salió un TikTok bien interesante. Voy a buscarlo, a ver si se los pongo por acá. Pero era básicamente, qué pasaría si la luna se acerca mucho o se aleja mucho de la tierra o empieza a llegar hacia la tierra. Entonces, literalmente, pues habían unos cataclismos impresionantes y de las primeras cosas es unos tsunamis. Una cosa loca que a mí lo que más pánico le tengo en desastres naturales son los tsunamis. No vivo cerca al mar, pero me da pánico. No, yo tengo la tranquilidad de que se supone que en Carpagena no puede pasar un tsunami. Sí, en Colombia como que no puede. Se supone, pero... Con tantos cambios, nosotros jodiendonos el planeta, pues uno no sabe. Pero literal mostraban como que se podían hacer olas de 100 metros, o sea, eran unas cosas impresionantes. Y pues obviamente, si cae la luna, pues ya nos morimos. Que yo igual digo, bueno, pues que morir rápido. Porque a mí siempre me preguntan, ¿tú sobrevivirías a un apocalipsis? ¿Tú sobrevivirías? O sea, ¿tú preferirías sobrevivir? Yo creo que yo prefiero morir. Yo también. Yo todo el mundo le digo eso y eso es que no, sobrevive. Y yo no, o sea, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Sin internet, sin agua calientita! Pero más que eso es como todo el mundo a tu lado se va muriendo. Y uno ahí todo llevado, sin comida, buscando, sobreviviendo, aprendiendo a usar armas. Prefiero que me maten rápido. Sí, no, muy duro. Muy duro, no. Es que yo era muy fan de The Walking Dead. Y yo pensaba eso, como, ¿será que yo sería capaz de sobrevivir? O sea, ¡qué duro estar huyendo todo el tiempo! No sé si quiero eso, no sé si quiero ver a las personas que amo, morir de a poquitos. Uy, no. Sí. No, 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 no. Aunque yo siento que los zombies son como la especie apocalíptica más bruta que existe. O sea, los zombies son como... Pero brutal, ¿en qué sentido? Bruta. O sea, como que no saben... Yo como como así. No, o sea, son muy lentos. Pues así como los muestran, ¿no? Pero en... ¿En qué? En Guerra Mundial Z no son lentos. Sí. Pero yo voy a ser el... ¿Cómo se llama? En The Walking Dead. Sí, el elixir de la salvación. Así que cuídeme, mentira. Cuídeme. Ese el elixir de la salvación es en Soy Leyenda. Sí. No me acuerdo, sí. Sí, aunque también en Guerra Mundial alguien es el... ¿Cómo es esa? Alguien tiene la cura. Sí, también. Sí, creo que es él. ¿Brad Pitt no es él? No, es el Soy Leyenda. Bueno, no sé cómo son iguales. Bueno, Soy Leyenda. Entonces, cuídeme. Bueno, amigos. Pues qué, o sea, hoy queríamos hablar de esto, de las experiencias extracorporales. No sé si quieras contar algo más antes de cerrar. Algo curioso, algo misterioso, algo misterioso que te haya quedado por fuera. No, realmente no. Yo creo que eso, y lo que te digo, tomé distancia. Y realmente, realmente, si me preguntan, no quiero desarrollar ese don por ahora en mi vida. ¿Crees que todavía estaría activo si lo hiciera? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque siento que soy una persona muy sensible y que soy como muy abierta a ese lado espiritual. Pero, no, estoy bien así. Gracias. Cuando dices sensible, ¿a qué te refieres? Pues es que eso también es otro tema, ¿no? Y es como las energías. Yo siento que soy muy sensible a las energías. Como que sabes que esta persona no. Y cuando no me hago caso, siempre la embarro. O sea, ya yo he aprendido a si yo siento esto con esta persona o con este negocio que me están ofreciendo o con... No lo hago, porque me va mal. Me pasa exactamente igual. Y hay que seguir la intuición. Vean, alguna vez escuché que uno debe hacer tres veces las cosas, máximo siete. Si la haces más de siete veces, si lo intentas, si lo intentas, es terquedad y no es bueno. Entonces hay que seguir la intuición. Pero también hay que hacerlo mínimo tres veces, porque si no sería como mediocridad. Eso está interesante. Es como una ley ahí universal, chévere. Ok, la pondré en práctica. Eso, me gusta. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro podcast. Estoy muy feliz de haberte tenido, me hago muchísimas gracias en serio por haber venido. No, muchas gracias a ti. Yo dije, Paulette, misterios. ¿Qué voy a contar? Sí, mira que sale. Yo te digo que sale. Es que la gente acá me dice muchas veces, pero es que yo no sé qué contar. No me han pasado cosas. Y yo, tranquilos que eso. Tema es lo que hay. Eso fluye. Fluye, fluye. Así es el podcast. Pero chicos, a ustedes, muchas gracias por escuchar. Les voy a dejar aquí las redes de Megu. Obviamente, si quieren seguirla. Ella es increíble, en verdad. Hace cosas muy chéveres. Que yo sé que les pueden interesar también. Y no sé, si quieres hablar, promociona, lo que quieras tú. No, yo tengo que decir, me voy a portar muy fan. Y estoy muy feliz de estar aquí. Oigan, yo soy fan de Paulette. De verdad, muy honestamente. Y estoy muy feliz de aparecer en un video de ella. Bueno, bienvenida acá. Hola mamá, estoy trompando. La mamá. Sí. Amo, amo, amo. Muchas gracias, en serio. Por estar acá. Siempre bienvenida también. Cuando quieras. Acá está tu casa, como siempre. Y pues nada chicos. Síganos en redes sociales. Nos vemos pronto con otro episodio. Y recuerden también, si quieren hacer sus grabaciones, sus audios, lo que sea. Aquí tenemos el espacio del locutorio. Que es el que nos presta siempre para estos podcasts. Así que nada. Descansen. Tengan buenas noches. Y nos escuchamos pronto. Besitos. Chao. 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 Gracias por ver el video.